En este caso tenemos la aplicación de los impuestos y retenciones en un ejercicio de contabilidad. Comercial Andívar, contribuyente especial, realiza en el mes de junio las siguientes transacciones. El 1 de junio de 2020, realiza una venta de 25 neveras valoradas en 980 dólares cada una. Al señor Julián Gulo, persona natural obligada a llevar a contabilidad, nos cancela con un cheque del Banco del Pacífico. Entonces cuando se va a calcular o se comienza en la contabilidad, normalmente se aconseja primero hacer los cálculos para tener un correcto dominio y de ahí proceder a registrar en el libro diario. Por ejemplo, tenemos primero lo que son las ventas, tenemos el valor de 4.500, de donde tenemos esto sencillamente las 25 neveras multiplicadas por los 980 dólares. Entonces 25 neveras por 980 dólares da 24.500. Luego, aplicamos el IVA, que en este caso sería lo que es la multiplicación de 24.500 por el 12%, que en este caso yo le pongo 0,12, que vendría a ser lo mismo pero más directo, 2.940. Después le hago la retención en la fuente del impuesto a la renta, hasta el momento se la voy a hacer del 1%. Puede ser que más adelante, según la ley, aumente esta retención en la fuente del impuesto a la renta que está al pendiente, con lo que informe el servicio de renta interna. En este caso, le voy a calcular a la base imponible, que sería 24.500, o sea, la que está acá. Entonces sería 24.500 multiplicado por el 1%, que en este caso lo voy a poner 0,01 y daría 245 dólares. Bien, luego, como estoy recibiendo caja, tengo que establecer el valor que toca recibir. En este caso, ¿cómo lo hago? De la siguiente manera, sumo ventas con el IVA, lo resto con la rentación en la fuente, y lo que me dé de resultado sería el valor correspondiente a caja, que en este caso sería 27.195 dólares. Analizando las cuentas, ¿qué se recibió? La cuenta caja, ¿qué representa el dinero atendido por la venta? Se recibe la cuenta de retención en la fuente del impuesto a la renta, que es el valor que le ha retenido, en este caso, el que le está comprando a Comercial Landívar. ¿Qué se entrega? Se entrega a las ventas, se entrega al IVA 12%. Tenemos otra transacción, se contrata una prima de seguro, robo de incendios, a empresas de seguro Kizapincha. Kizapincha es un contribuyente especial, y recuerden que el Antívar es un contribuyente especial, y cuando se hace negocio de contribuyentes especiales, ahí sí hay una retención del IVA. En este caso es del 20%, ¿por qué razón? Porque se está adquiriendo servicios, y la tabla de retención del IVA especifica que cuando un contribuyente especial le compra a otro contribuyente especial en servicios, hay que hacer una retención del 20%. Bien, comenzamos. Entonces sería gasto de seguro, 600 dólares, que lo tenemos de acá. El IVA 12%, lo calculamos, 600 por, vamos a ver, 600 por, 12%, en este caso 0,12, y tengo 72 dólares. La retención en la fuente del impuesto a la renta, en este caso, para contratación de seguro, no la aplico directamente a la base imponible. Antes de hacer eso, lo que yo hago es calcular el 10% a la base imponible, o sea, 600 por el 10%, que sería en este caso 60, y a ese 60 yo le calculo lo que es el 1%, en este caso me quedaría 60 centavos. ¿Por qué hago eso? Porque así lo determina la ley de régimen tributario interno. La retención del IVA. Esa retención del IVA yo se la hago sobre el valor correspondiente a IVA, o sea, sobre 72 dólares, y entonces 72 dólares por el 20%. ¿Qué me quedaría? 14,40. Hago lo mismo que el anterior, gasto más IVA menos retención en la fuente menos IVA, y lo que tengo de valor sería, de lo que corresponde a banco, en este caso 657 dólares. ¿Qué se recibe? Gasto de seguro, también el IVA por ese seguro, que se entrega, el cheque por contratación del seguro, la retención en la fuente, el impuesto a la renta que se le hizo a la empresa, la retención del IVA que se le hizo a la empresa, que es del 20%. Otra transacción se compra importadora Jordán, obligada a llevar contabilidad. Recordamos que Landívar es contribuyente especial. 18 cocinas de inducción valoradas en 750 cada una, se paga con cheque. Entonces, ubicamos lo que son compras, 13,500, como calculo, 18 cocinas de inducción por 750 cada una, me da 13,500. A eso le calculo lo que es el 12% del IVA, o sea, por 0,12, que representa el 12%. 13,500, y automáticamente tenemos el valor de lo que es 1,620. Parece que hay un error aquí. Bueno, 1,620, después calculamos lo que es la retención del IVA, 30%, que recuerden que esto se lo calcula sobre el valor que se paga o genera lo que es el IVA. En este caso sería 1,620 por el 30%, que daría 486 dólares. Y al final, sumo compras, más IVA, menos rentación en la fuente, menos rentación del IVA, y como resultado tengo 14,499, que sería el valor que corresponde a bancos. ¿Qué se recibe? Compras, IVA 12%, que se entrega a bancos, retención en la fuente, el impuesto a la renta y la retención del IVA. Y la última, de la factura de la compra anterior, se devuelve una cocina de inducción. O sea, de esta transacción que está aquí, se devuelve una cocina. Vamos a ver cómo sería. Sería la cuenta a utilizar, devoluciones en compra. Cuando hay una devolución en compra, se genera lo que es un IVA, 750, por lo que es el 12%. En este caso, daría lo que son 90 dólares. Y al final, hacemos una suma de los dos valores para que me dé caja 840 dólares. ¿Qué se recibe? Caja. Que se entrega devoluciones en compra y el IVA. Una vez que yo haya calculado todos esos valores, a continuación, yo voy a registrar en el libro diario. Recuerden, tenemos una columna de fecha, una columna de nombre de cuentas o detalles, referencia, debe y haber. Registro la primera transacción, que en este caso sería el asiento número 1, donde se recibe caja, retención en la fuente 1%, se entrega a ventas, el IVA. Registro los valores correspondientes en el debe, los valores correspondientes en el haber. Y en la parte de acá, yo voy a ubicar lo que es la glosa, una síntesis de lo que ocurrió en esa transacción. Luego continúo con gastos de seguro, IVA 12%, banco, retención en la fuente, retención en el IVA, los respectivos valores en el debe y en el haber, la transacción de la compra, el IVA, lo que se está entregando, los valores en el debe, los valores en el haber, y al final la devolución en compra. Recibo lo que es caja, porque yo estoy comprando, me están devolviendo el dinero, yo entrego la cuenta de devolución en compras, la cuenta de lo que es IVA, lo que se recibe por caja, por la devolución y lo que se entrega. Y al final yo hago la suma total del debe y del haber, y estos valores tienen que ser exactamente iguales. Recomendación, siempre y cuando vayan registrando cada transacción, vayan comprobando que estos valores del debe sean iguales en suma a los valores del haber. Y así nos evitamos que al final no le cuadra, tendría que revisar otra vez las transacciones registradas.